Ahora vamos a ir para la zona de lo que sería la estación, esa estación del norte, esa estación, esa parada del ferrocarril que le dio nombre a esa estación a la que se le puso el nombre de este ingeniero, Maswich, y alrededor de la cual se formó todo este lugar, un lugar que fue creciendo hasta que fue declarado ciudad. Bueno, ustedes saben que acá nació, mucha gente tiene casa de fin de semana acá, pero en este lugar nació alguien que nosotros lo escuchábamos nombrar y pensábamos que era norteamericano, porque era un discípulo de nada más y nada menos que el evangelista, el famoso evangelista Bill Graham. Bill Graham estuvo acá en Buenos Aires en el año 93, si mal no recuerdo, en el estadio de River, fue todo un acontecimiento porque sus misas, sus prédicas, no sé si se llaman misas para un evangelista, se transmitían vía satélite a todo el mundo y fue un despliegue impresionante. Bueno, este señor era discípulo de él, se radicó en Estados Unidos y adoptó la ciudadanía norteamericana y nosotros todos lo conocíamos y pensábamos que era norteamericano, no, pero este señor nació acá, el ingeniero Maswich, y me refiero a Luis Paló, o Luis Palau. Ay, saben que ahora no sé si se llama Luis Palau, Palau es el apellido, seguro, Palau, el famoso evangelista Luis Palau. Era hijo de un ejecutivo, de una empresa constructora, su padre murió cuando él tenía 10 años y se dice que él empezó a trabajar y que quedaron en la ruina con su familia prácticamente. Bueno, nada, y empezó a predicar y bueno, este señor, Bill Graham, este pastor, famoso pastor norteamericano, lo financia para que él estudie, para que él se forme. Y bueno, y se va a Estados Unidos, se va a Estados Unidos, y desde allá nos viene a nosotros, nos vino a nosotros. Él murió ya en 2018. En 2018, este señor Palau, o Palau, muere de cáncer de pulmón. Bueno, vivía en Norteamérica, sí, por supuesto. Y bueno, pero este señor nació acá, el ingeniero Maswich. Voy a tratar de doblar ahora. Y ahora voy a terminar en lo que sería la estación. Bueno, no creo que llegue, el video se va a cortar antes, pero hacia mi derecha vamos a entrar y tendríamos lo que sería la estación de trenes de Ingeniero Maswich. Y hacia nuestra izquierda, una de las calles principales del centro de Maswich, que va hasta lo que sería la ruta Panamericana. La ruta 9, la ruta 9. Esa ruta que llega hasta la Quiaca. Y a ver, acá estamos. ¡Que no! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Gracias por ver el video.